El mejor golpe del mundo, el opercado, cuando se murió mi esposa. Si se vuelve a repetir, sí. Yo pensé que lo que le falta son buenos promotores, porque aquí hay calidad. Estuve enfermo y me dio un aire de pecho. Juliano, venezolano, 100%, campeón del mundo. Para mí ahorita es más bueno.